Bueno, pues aquí estamos con... ¿Cómo se llama? Ascali, hermano. Ascali. Ascali. Y se dedican a la venta de hormigas y accesorios, ¿no? Sí, fabricamos hormigueros, la base de la impresión 3D. ¿Son hormigueros? Sí. ¿Ustedes no fabrican lo que son los hormigueros? Sí, de hecho son estos, porque ahora tenemos el hormiguero o formicario, como se puede decir. Bueno, tenemos en diferentes modelos, triangular, cuadrado y hexagonal. Tenemos quejas de corregiado que son chicas, que son rica y grandes, como lo de aquí. Y aún no tenemos... Trabajamos bajo pedido y tenemos todo lo bajo. Trabajamos a base de impresión 3D. La impresión 3D es un filamento polidegradable y para tener su ayuda, para que el medio ambiente sea capaz de... Y ya las hormigas pues beneficia bastante, como podemos ver en esta colonia. Sí, sí. Que se ve bastante amplia, grande y es porque el hormiguero pues realmente ayuda. ¿Manejo en variedades nacionales y extranjeras o todos los medios mexicanos? Las hormigas solo nacionales. No traemos extranjeras porque pueden causar un impacto ambiental bastante severo. Muy cierto. Entonces, en lo cual no queremos comentar ese tipo de impactos, ¿no? Realmente ya tenemos un impacto muy fuerte con una especie que se llama colonosis invicta. Que está acabando con algunas especies endémicas del país que tiene de origen brasileño. Entonces, no queremos que impacte algo más. Entonces, todo nacional. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Como Azcali. Estamos en Facebook, en Instagram. En Instagram está el catálogo. En Facebook tenemos el catálogo también, pero hay algunas fotos de algunas hormigas también de vez en cuando. Y ahí también están nuestros números de WhatsApp. Y pueden preguntarnos cualquier duda que tengan o algún pedido que necesiten. ¿Manejan pedidos a nivel nacional o regional? Pedidos, por ejemplo, de hormigueros a nivel nacional y hormigas a nivel nacional. Y cuando son internacionales, solo hormigueros. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y no olviden pasar por la página del grupo Este Amigo. Venga. Muchas gracias, hermano. Cuidado, hermano. No tengo que decir nada. Pues voy a más o menos comentar qué hago y todo eso. Gracias. Bueno, aquí aparte en este animal y aparte de exponer bichos, pues a ver que tenemos un poco de arte. Estos son stickers, ¿verdad? Postales. Ah, postales. Stickers, imanes, tatuajes temporales, amigurumis. Para aquellos que quieran llevar un recuerdo, un souvenir, pues aquí es el puesto indicado. Este, ¿cómo se llama? Es It's Cinderella. ¿It's Cinderella? ¿It's Cinderella? ¿It's Cinderella? Ah, It's Cinderella, miren. Aquí está. Básicamente pueden encontrar en las redes sociales. Exactamente. Escaneando secuerra, tomando todas mis redes sociales o con ese nombre. Ah, perfecto. También. Y aquí tenemos arte variado, esto es alimento, ¿no? Así es. Alimento para abes. Para abes, alquiste. Alimento, con un poco. Y aquí tenemos camaleones. Tenemos tortugas. Y aquí hay un acoloto. Arañas. Nuestro personaje de la cultura, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con Steph, que es una paisana también de la ciudad de San Pico favorita. Tan pequeño, ¿sabes qué es Juancho? Claro que sí. ¿Sabes qué es una torta de la barra? ¿Cómo, no? ¿Sabes qué es agua de covito? Todo es. Sí, es tan pequeño. Arriba la jaiva, bueno. La jaiva, bueno. No, si eres. Y bueno, pues aquí, ¿qué es lo que te dedicas a estar en este momento aquí en la animalia? Aquí en la animalia estoy de visita. No dije que iba a estar aquí. Decidí venir de la nada. Y sí, aquí estoy. Se le están viendo saludando, amigos. ¿Tú qué tal? No, también aquí es mi primera animalia, ¿eh? ¿Tu primera animalia? Sí. No, te la vas a pasar súper bien, porque todo es nuevo. Bastante. Sí. ¿Vas a llevar algo? Sí, he hecho a cabo de aquí una tortuga. No, es un lugar. Llévate los míos y me los entregas el tráfico. Nosotros somos un cambalache, ¿no? Un reque. Sí. Sí. ¿Y qué tal, pues? ¿Actualmente vives aquí o...? No, estoy de visita. Estoy de visita. Estamos de visita. Sí, de hecho, somos visitantes aquí. Ya extrañamos los cuanchitos y los delfines y los mapachitos. Y las tortas de la barba. Todo eso. Llegando a una torta de la barba. ¿Qué árbana tan pequeña? También. ¿No puede faltar? No. Si no, no eres tan picomico. Venga, pues un gustazo conocerte aquí. No, gracias. ¿Y por dónde pueden encontrar una paisana, no? Venga. Suscríbase al canal, denle like y comenten. Venga. Bye. Bueno, amigos, este es el local de Kian Reptiles. Claro que sí. Me gustaría hacerte unas preguntas. Claro que sí, dime. ¿Qué ejemplares son los que están manejando el día de hoy? Nosotros manejamos pitones reticulados. Esos leopardos. Estamos ubicados en Santillo, Coahuila. Ah, Santillo, Coahuila. Tenemos 15 años. Ya creando esta especie. Son pitones reticulados. Esto es una fase mochino, un tipo de albinismo muy oscuro. ¿Me gusta bastante el patrón que tiene? Sí, tal vez en los videos se ve negro, pero es morado. Es un morado muy, muy intenso. ¿Cómo los podrás encontrar en sus redes? Kian Reptiles en Facebook, Instagram, YouTube. Ok. ¿Me traigan allá? ¿Tienen envíos a nivel nacional? A todo el país. En el medio de volaris y envichos. Muy bien. Muchas gracias. Claro que sí. Vete. Gracias. Estamos en el local de McClimantis. McClimantis. Y pues nada más, para que chequen la mayor información, va a estar en el video de Miguel Bioxotics, pero me gustaría hacer una pregunta como alguien que no conoce mucho sobre esto de las mantis. Y tú como creador, ¿qué tipo de mantis me gustaría recomendarme y recomendar a la gente para empezar? Ok. Pues mira, aquí en México, la mantis que más se recomienda para principiantes y que digamos es la clásica que todos recomiendan para iniciar es esta como mantis limbata o mantis de la frontera. Es la más común aquí en México y es la clásica para empezar, dado que es de cuidados muy sencillos y de parámetros muy fáciles de conseguir. Entonces prácticamente es con la que casi todos hemos empezado y es muy, 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 muy bonita esa mantis. Ahorita tenemos crías de la misma, que es de estagnomantis limbata. Ahorita tenemos disponibles de estas pequeñas para que puedan ustedes empezar a críarlas desde pequeñas y verlas crecer poco a poco hasta que lleguen a la adultez. Es parecida, esta es otra especie. Entonces si me preguntan yo recomiendo principalmente la limbata, pero obviamente también hay otras especies que también son de cuidados bastante sencillos y son bastante resistentes como mantis fantasma, por dar un ejemplo, mantis palo mexicana que es como esta. Pues muy bien, te pueden encontrar en las redes sociales como miclimantis, ¿no? Sí, en Facebook me encuentran como miclimantis la página o también por WhatsApp al número 55, 76, 83, 10, 22. Muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Sí, de cualquier cosa estamos en contacto. Sí. Un poquito, pero adelante. Charlie Rock Monitor Lizard es el nombre de este lugar. Un poquito, pero además, pedazo de animal, sentidos como leónes. Ahí humedeciendo el terrario. Si el video te gustó, por favor regálanos un buen like, eso nos ayudaría en el canal. También te pedimos que te suscribas, que es gratis. Y active la campanita para esta y más notificaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos.